Hola Mati, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pachi, qué placer estar con vos nuevamente charlando a la distancia. Así es, igualmente para mí, a pesar de las últimas noticias en La Rioja, ¿no? Sí, hemos vuelto a fase 1 en la provincia de La Rioja. Esto significa básicamente que volvemos a lo que conocimos en una primera etapa el 20 de marzo, después se repitió en julio, y nuevamente ante el aumento de la cantidad de casos en la provincia de La Rioja se ha determinado el regreso a fase 1. Solamente pueden estar habilitados los comercios esenciales, es decir, los de alimentos, los de farmacia, estaciones de servicio, y circulan en la calle, solamente o deberían circular, aquellas personas que prestan tareas esenciales. Cuando hablamos de tareas esenciales, nos referimos a aquellos que el propio decreto del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial determinan como trabajos esenciales durante esta pandemia. ¿Qué va a pasar ahora? El Gobierno determinó esperar hasta el 30 de agosto, ver cómo evolucionan la cantidad de casos. ¿Por qué hasta el 30 de agosto? Primero porque así lo determina el decreto nacional, pero también porque para empezar a ver si la cantidad de casos disminuyó, deberíamos esperar por lo menos entre 10 y 12 días. Es decir, ver si esta restricción a la circulación que se ha determinado permite una menor cantidad de gente y, por ende, una menor cantidad de contagios. Acá, la clave, como lo hemos explicado muchas veces, no está tanto en la cantidad de contagios, que obviamente es muy significativo, sino fundamentalmente en la cantidad de camas ocupadas que tiene el sistema de salud. Hoy está lleno el hospital de clínicas, empieza a completarse el hospital Verabarros, por eso la preocupación y por eso el Gobierno también ya charló con las clínicas privadas sobre la posibilidad de que sean un espacio de atención de hospital COVID las clínicas privadas. Obviamente, estamos hablando de la capital y de Chamical. El resto de la provincia tiene lo que se conoce como etapa de distanciamiento. Chamical y La Rioja, etapa de aislamiento en fase 1. Y también, Mati, a esto se suma un personal de salud agotado ya en estas instancias, ¿no? Sí, me parece que, en esto también tenemos que ser sinceros, me parece que hay una sociedad agotada en algún punto. Cuando uno dice agotada, no quiere decir que habilite a romper la cuarentena, quiere decir que el pico se produce en el peor momento, o este aumento de casos que todavía no sabemos si es el pico. Más casos en el momento de mayor cansancio de la sociedad, y especialmente de las fuerzas de seguridad y del sistema de salud, del personal de salud, obviamente es muy complicado el escenario, y esto es lo que han planteado en las últimas horas los profesionales de la salud. Hay gente que hace 150 días que no tiene un día de descanso. Hay gente que hace 150 días que no tiene un momento para relajarse. Y en paralelo, hay una gran parte de la sociedad, que esto también hay que decirlo, que rompe la cuarentena, y ahí es donde uno, digamos, plantea el principal problema. ¿Por qué? Porque nadie quiere contagiarse, nadie se contagia a propósito, ni contagia a un tercero intencionalmente. Pero evidentemente, una reunión social, una reunión familiar, un salir a hacer actividad física con un grupo de personas, todo eso son espacios innecesarios que provocan el riesgo del contagio. Entonces, tenés, como bien lo decías vos, Pachi, un cansancio de la gente del personal de salud. Sociedad que no está cumpliendo por lo menos un porcentaje grande, y creo que la tercera pata, y que no hay que dejar de marcarla, es que el Estado no le está encontrando la vuelta a cómo regular esta sociedad que no cumple las normas. Porque no puede quedar la gestión del Estado, el gobierno, en solamente marcar que hay un problema en que la gente no cumple. Porque, está bien, la gente no cumple, y está clarísimo, y es gravísimo, y nos falta empatía como sociedad. Pero también es cierto que las estrategias que el gobierno viene planteando no están dando las respuestas esperadas. Entonces, quizás también hay que empezar a pensar qué nuevas estrategias se pueden plantear. Bueno, por lo pronto, quedarnos en casa, cuidarnos lo más posible, ¿no? Lavarnos las manos, la distancia social, evitar las reuniones, creo que con eso hacemos un granito de arena para tratar de tapar este problema gigante. Recordemos, además, que en los últimos contagios son mayoritarios los jóvenes. Entonces, el problema de que los jóvenes se contagien es que después, cuando van a una reunión familiar, porque ese es el proceso que se genera, que ellos asintomáticos, en general, contagian a alguien que sí necesita una internación. Porque es grupo de riesgo, porque tiene una determinada edad, ahí está planteado uno de los problemas, y que, insisto, me parece que también hay que decir que el Estado no le está encontrando la vuelta a eso. Bueno, Mati, vamos a seguir de cerca el tema en los próximos días, pero, además, quiero que me hables del IFE en La Rioja. Bueno, muy interesante el número de Estado Nacional de la cantidad de plata que ha pagado, vos sabés que la Nación invirtió más de 2.300 millones de pesos en pagos de IFE en las tres cuotas que ha pagado, que está pagando la tercera hora, en la provincia de La Rioja. Entonces, cuando vos ves eso, te das cuenta la importancia de que personas que estaban fuera del sistema económico hayan recibido 10.000 pesos en tres oportunidades. Pero al mismo tiempo expresa otra cuestión, que venimos charlando mucho aquí, que es el nivel de informalidad de la economía. ¿Por qué? Recordá que para recibir el IFE no tenés que estar en blanco en algún puesto laboral. Y si, como informó en la última oportunidad el ANSES, el ANSES empezó pagando a 79.000 personas el IFE en La Rioja. En la segunda cuota le pagó a 79.000, pero en la tercera se lo pagó a 86.500 personas. O sea que creció el aporte estatal. Para que haya tanta gente que está accediendo al IFE, lo que está expresando es, centralmente, el nivel de informalidad de la economía riojana. Porque vos, ¿qué? Para tener el acceso al IFE tenés que estar, básicamente, informalmente en la economía. No tener aportes patronales, no tener un buen sueldo, no tener obra social. ¿Cuánta gente, evidentemente, está fuera del sistema en La Rioja? Y el IFE, que es una muy buena medida porque les da una mano en este momento tan complejo, también expresa esa crisis. ¿Puede ser, Mati, que el número haya crecido porque se registró mayor cantidad de gente? Digo, hago foco en esto porque, no necesariamente tiene que, a ver, la lógica sería, no necesariamente creció el número de gente fuera del sistema de trabajo, o fuera del sistema rural, sino que se registraron más personas que antes no lo habían hecho. Yo coincido con vos en la descripción. También puede ser que, ante la crisis que provoca la pandemia, que afecta especialmente a los que no tienen empleo formal, porque, pensá, pico, hace varios meses que cobra su sueldo nacional o provincial, fijo todos los meses sin ningún problema. Pero aquel que tenía un puesto de tortillas, o que vendía empanadas, o que tenía un taller mecánico, ese sí se puede haber visto más afectado, porque la economía entró en conflicto. Igual, es como decís vos, aumentó la cantidad de gente anotada. De todos modos, aunque haya aumentado la cantidad de gente anotada, sigue expresando lo mismo. ¿Qué expresa? Expresa que hay gente que está informalmente, porque si no, aunque se hubiera anotado, no hubiera podido acceder al beneficio. Accede al beneficio porque, evidentemente, no está en blanco, no está registrado. Entonces, hablar de 86.500 trabajadores fuera del sistema, impacta. Lo cual no quiere decir que no es una muy buena idea. Esto hay que separarlo también. Claro, o sea, por lo pronto es una herramienta que sirve para contener a ese sector. Lo que más impacta por ahí es el número frío, y ver también que creció mucho en poco tiempo, porque si te ponés a ver, digamos, hace tres meses empezó nada. Entonces, es como, bueno. Bueno, Mati, eso es todo por ahora. Les recordemos a la gente que, si quiere volver a ver esto, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes, y además, mañana vas a estar en el Facebook Live. Mañana vamos a estar a la noche, no te voy a decir con quién, porque quiero poner un poco de sorpresa, pero nos vamos a meter con un tema que hasta ahora nunca nos metimos. Militancia social. Nos vamos a meter con conocer gente que dedica su día a tratar de ayudar a otra gente. Así que mañana, 10 de la noche, 10 de la noche, perdón, los esperamos en Unlar TV. En el Facebook de Unlar TV. Sí, señor. De paso te pregunto, ¿qué te está pareciendo ese ciclo? ¿Te gusta la dinámica que se da con la gente? Digamos, con esa modalidad de entrevistas en línea. ¿Qué te parece a vos de esa propuesta particular? A mí me pasa que me gusta mucho charlar con la gente. Entonces, obviamente, si me pones a charlar una hora, me encanta, y en general, hay un gran trabajo de producción, que no lo hago yo, que lo hace Martín, que lo hace Antonella, que lo hace Paulina, que encuentran personajes que son muy atractivos. Entonces, claro, me pasa mucho que me genera mucho interés charlar del tema, y a veces me termina ocurriendo que me retan, porque algo de lo que estaba preparado me olvidé, que tenía que ir al aire, pero la verdad es que los personajes me parecen muy interesantes, además porque son riojanes, porque conoces historias de la provincia, conocimos gente de Chilecito, gente de Capital, deportistas, ahora militantes sociales, periodistas, escritoras, la verdad, a mí me encanta charlar y lo estoy pasando muy bien, así que los invito a todos, mañana, 10 de la noche, en UNLAR TV. Aprenderse y a interactuar, ahí vamos a estar. Vale. Bueno, gracias, gracias por la información de hoy, nosotros nos vemos la semana que viene. Nos reencontramos el próximo miércoles, saludo grande a todo el equipo. Gracias, chau.